hola amigos de youtube les habla fifa francisco y aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez les traigo una review la primer review de algún jugador pues en fifa 16 y pues les traigo la review de paulo dibala jugador de la juventus el argentino es argentino el jugador y es un crack muchachos juegan la serie y pues aquí están los stats tiene 87 de ritmo bastante bien corre bastante 80 de tiros y atrás de que corre bastante le pega excelente esa pelota tiene buen pase 74 de pase 87 de regate a quien no le gusta el regate conoce apoyar bastantes jugadores y pues la defensa no nos interesa en este caso porque un delantero antes tiene 24 defensa y el físico si es un poquito un poco menos de 60 56 de físico lo pueden tumbar un poquito más bien pero con esa velocidad y regate para que el físico muchachos tienen 2 de pie débil y 4 de movimientos hábiles por igual no se le nota mucho ese 2 de pie y pareciera que tuviera unos 33 estrellitas porque le pega bastante bien con la pierna derecha muchachos y pues yo le puse química cazador para que le aumente el ritmo y el tiro sean atrás de que están bastante altos o sea le puede pegar aún mejor se consigue por 12 mil 750 monedas y pues vamos a ver las los stats en el en el juego muchachos muchachos aquí los stats in game pueden ver que tiene bastantes en color así verde oscuro pues significa que son bastante buenos la energía el balance la agilidad 91 agilidad 89 aceleración 85 posición de ataque bastante bien este pablo y bala 89 control del balón 86 de curva le pegue 80 y desde curva es bastante bien regate 86 remates 84 le pega exquisito en la pelota en altis 80 penales 80 fuerza de tiro 71 pase corto 77 si quieren pueden ir pausando el vídeo pues para ver los stats con mayor detenimiento aquí seguimos mirando arriba boleas 80 mire tiene 21 añitos de argentino 4 de skills 2 de piel como yo lo había dicho es un jugador zurdo le pega con el piel con la pierna izquierda con el pie izquierdo especialidades regateador y acróbata tiro colocado y rasgos tiro colocado y con estilo y pues estos los que nos trae rivalita muchachos ahora les traeré algunos clips de todo lo que ha hecho de los de los goles hay como cuatro penaltis porque le hacen bastante penaltis a su jugador ya que juega bastante bien y pues se los hacen muchachos igual le pega bastante bien y traigo algunos clips de los goles díganme si quieren que traiga más reviews de jugadores tengo pensado una de juan guillermo cuadrado no sé si les llega a gustar y pues nos vemos en la próxima chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.